Se graba esto que se llama Las Casitas de Cojollo, viejo Y dice más o menos así ¡Márcale, Jonathan! ¡Uro bregón, son ahora, viejo! ¡Ay, ay, ay! Paso firme y pa' delante Este arroyo se coció El que sabe hacer las cosas Muy poco le pide a Dios Y no anda molestando Santo, cincuenta por dos ¡A un caballito palpeado! No le hagan mucha confianza Al igual que a los venados Con el aire se abalanzan Si quieren pelear conmigo Se les puede caer la casa Me ausente de mi ranchito Y cerraron la escuelita Ya no pudieron conmigo Y con eso se desquitaman a hacerle un bien al pueblo Vamos a sembrar botita Se llama Las Casitas de Cojollo, viejo Y así suena su compa Javier Salas Enretito Obregón, son ahora ¡Ay, ay, ay! Quieren avanzar al potro Y se fue con el mecate Pa' que agarren al amigo Es como jugarme La te van a ocupar mucha suerte Mejor denle pa' otra parte De las piedras a Canagua Es cosa de hacer un hoyo Y no se mojan por dentro Las casitas de cojollo Mejor no me dan las patas Si va zumbando el arroyo Si les aguanten veinte años Que no les aguanten cierre Pelear conmigo es muy caro Mediten si les conviene Yo soy el arco de narco Y ya saben a lo que viene Mejor denle pa' otra parte Mejor denle pa' otra parte Mejor denle pa' otra parte Empeamos, siga